Porque hay tantos cristianos bendecidos y hay tantos cristianos no tan bendecidos, todo depende de la medida de su fe, todo depende de la justicia que practiquen, ay a nadie le gusta, el que no practica la justicia, el que no ha visto la bendición de Dios inmediatamente va a remeter en contra tuya cuando tú le digas yo soy bendecido por Dios, pero el que fue bendecido, el que conoció a Dios en medio de un proceso y Dios lo sacó va a decir amén a eso, amén pastor, yo lo creo, cuando no tenía donde dar a luz te va a escribir, mira Dios suplió, cuando no tenía comida Dios suplió, cuando no tenía vehículo, Dios suplió, cuando no podía entrar, Dios suplió, cuando estaba enfermo, Dios suplió, Dios suplió, Dios suplió, Dios suplió, tu Dios, mi Dios, suplirá todo lo que a ti y a mí nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro diga amén, amén, aleluya